de turismo, Sumac, Perú. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz La aventura comienza en la provincia de Satifo, situada en la parte oriental del departamento de Julín. Sincronización Andrea Oroz La aventura comienza en la provincia de Satifo, situada en la provincia de Satifo. Ya en Puerto Chata, nos embarcamos en un bote. El viaje fluvial es muy pintoresco. A pocos minutos de salir de Puerto Chata, vía Río Perené, pasamos por Puerto Prado, capital del distrito de Río Tambo. Una travesía de cuatro horas, con un recorrido impresionante. Contemplando el paisaje de belleza abrumadora, y una brisa refrescante que nos acompaña durante el trayecto. En nuestro recorrido a bote, presenciaremos la gran biodiversidad que la provincia de Satifo nos ofrece. ¡Gracias! 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 Después de cuatro horas, arribamos a la comunidad nativa de Betania. Ahí, nos espera una relajante caminata a orillas del río Samaireni, rodeado por una abundante vegetación, orquídeas y flores silvestres, para luego llegar a la piscina natural de Betania. Al llegar a la comunidad nativa de Betania, no tan solo nos acogerá el calor de ese lugar, sino también de los pobladores, quienes nos acompañarán en una hora de caminata hasta llegar a una piscina natural, funcionando así la adrenalina total, el sonido de los ríos y el cantar de las aves. La piscina natural de Betania es una de las maravillas de nuestra región, que solo la naturaleza ha podido crear, con formaciones rojosas y el descubrir de sus aguas cristalinas. Es un lugar ideal y fascinante, donde encontrarás una serie de piscinas cuyo encanto es inimaginable. La piscina natural de Betania La piscina natural de Betania Disfrutar de esta piscina, claro que vamos a ver pececitos como la Karachama, la lisa, nadando a simple vista, ahí lo vemos en los pececitos, ¿no? Sumamente relajante y desestresante para poder disfrutarlo. Pero todavía no acaba este tour extremo, un paso que no debemos olvidar y un lugar que sí o sí tenemos que visitar, son las duchas naturales, a solo 10 minutos de la piscina de Betania. Algunos metros más arriba de la piscina, se encuentran las duchas naturales, conformadas por pequeñas caídas de agua de aproximadamente 3 metros de altura, y que a lo largo de casi 100 metros caen por una ladera rocosa, discurriendo sus aguas al río Samairín. El lecho del río está constituido por bloques de piedra que se asemejan a los cepas. Sus aguas, extremadamente cristalinas, tienen una agradable temperatura de 24 grados centígrados aproximada. Antes de iniciar con este tour extremo, lo que uno no debe olvidar es sacar los permisos en carza tipo, o informarse más en la Cámara de Turismo. Ven a Betania y conoce una maravilla natural de nuestra selva central del país. Atrévete a conocerla. Reportaje semanal. Llegó a ustedes gracias al auspicio de Centro Óptico Buenavisión. Gracias. 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 Gracias.